Bueno, pasen las películas y pasen TNT Anda y ve, te están esperando Anda y ve, no lo hagas conmigo Que al fin y al cabo, somos solo amigos Anda y ve, te veo de mi hoja Anda y ve, si te sientas con él No sé si un día, no sé si hay conmigo Pero no dudas, conmigo te desvías en el aire Con la madre y la madre, lo trajo el punto Esas cosas no podrán volver Quiero duro, porque hasta veces me ha llorado por un beso Yo rego de alegría, yo de miedo Y no dudo que te paso igual conmigo Igual conmigo Anda y ve, te están esperando Anda y ve, no lo hagas conmigo Y al fin y al cabo, somos solo amigos Anda y ve, te veo de mi hoja Anda y ve, si te sientas con él Lo que es un día, no sé si hay conmigo Pero no dudas, conmigo te desvías en el aire Con la madre y el caballo, me da igual En el mundo, por un beso Quiero duro, porque hasta veces me ha llorado por un beso Llorando de alegría, lloro de miedo Y lo duro que me pasa igual con él Igual con él ¡Vamos! ¡Fueba pero una bula! ¡Venlo! ¡Ata y ve! ¡Entrégate! ¡Fueba pero una bula! ¡Fueba pero una bula! ¡Venlo solo,őlado! ¡Pero no pienso en mí, en su foto ya pasó! ¡Fueba pero una bula! ¡Ata y ve! ¡Eno de nombre! ¡Fueba pero una bula! ¡Uno me prometí nadar! ¡Que no pudiera cumplir! ¡Venlo! ¡Mira! ¡Mira, Antonio! ¡Mira! Oye, qué rico, ¡gracias! Mi aplauso ¡Un тебя! ¡Gracias por ver el video!